A la edad de 87 años, el reconocido astrólogo Walter Mercado perdió la vida este domingo cuando se encontraba en su natal Puerto Rico. Fue la periodista María Celeste, amiga de Mercado, quien confirmó la muerte de su compatriota a través de las redes sociales, donde se pueden leer una gran cantidad de mensajes para despedirlo. Además de dedicarse a predecir el futuro, Walter tuvo una vida profesional dedicada a la actuación y el baile, pues tenía un talento natural para la danza. Aparte de ser una figura de la televisión, estudió pedagogía y psicología en la universidad, donde aprendió sobre la muerte humana y las plantas medicinales. En México hizo aparición en algunas telenovelas como La Intrusa, donde compartió créditos con Gabriel Spanik logrando consolidarse principalmente en los años 90. A 12 años de las polémicas imágenes del colapso nervioso que sufrió Britney Spears en el 2007 cuando apareció rapándose la cabeza, ahora se revelaron los motivos que orillaron a la princesa del pop a tomar esa decisión, misma que se debió a traiciones de su gente cercana. Lo anterior fue develado en un nuevo documental sobre Britney en el que se relata además que ese día las personas que tenían que cuidarla dejaron que más de 70 paparazzis captaran el momento de su colapso. Se trata de Britney Spears Breaking Point, una producción de Channel 5 en Estados Unidos, en la que se muestran diversas entrevistas que evidencian la bipolaridad que le habían diagnosticado a la cantante. Entre otros detalles, el documental revela que aquellos responsables fueron nada más y nada menos que sus guardaespaldas, quienes recibieron sobornos de los medios de comunicación y dejaron expuesta al intérprete de Baby One More Time. Jungkook, miembro de la famada agrupación surcoreana BTS, quien era investigado por un accidente de auto en el que él y un taxista sufrieron graves lesiones, admitió su culpabilidad por infringir las normas de tránsito. Fue un policía encargado de accidentes de tránsito en Seúl quien describió el caso como un accidente menor debido a que no hubo conducción en estado de ebriedad. Los medios de dicho país reportaron que el cantante comparecerá pronto ante las autoridades de su país. El accidente ocurrió el pasado sábado y solamente tuvo como consecuencias lesiones menores.